hola buenas hoy hablaremos de una de las grandes mentiras entre comillas de las homologaciones de automóviles los consumos de los híbridos enchufables este tipo de coches está cada vez más de moda y la disponibilidad de modelos aumentará en los próximos meses y años de manera notable así que vamos a echar un vistazo a sus consumos y sobre todo a cómo se comunican sus cifras un hyundai ionic fiu de 140 caballos consume en ciclo wltp 1,1 litros a los 100 kilómetros un ds7 crossback etens 4x4 con 300 caballos y 1750 kilos y un mercedes e300 de everlina con 306 caballos homologan 1,3 de gasolina el primero y de gasoil el segundo un mitsubishi outlander fiu un sub de 4,7 metros y dos toneladas de peso gasta 2 litros cada 100 kilómetros y un range rover con una potencia de más de 400 caballos y dos toneladas y media de peso se conforma con unos frugales 3,3 litros a los 100 todos estos coches tienen varias cosas en común la primera es que son híbridos enchufables o fiu siglas en inglés de plugin hybrid electric vehicle es decir combinan un motor de combustión con un motor eléctrico alimentado por una batería de iones de litio cuya capacidad está sobre los 12 kilovatios hora otra característica común a todos ellos es que ofrecen una autonomía homologada en modo 100% eléctrico que oscila entre 50 y 60 kilómetros vistos así con los fríos datos sobre la mesa los modelos híbridos enchufables son la panacea aquellos que se muevan en ciudad diariamente realicen recorridos por debajo de 40 kilómetros diarios y dispongan eso sí de un terminal de carga o de un simple enchufe en su garaje tendrán un coche con el que apenas gastarán gasolina y cuyo coste por día no llegará al euro que es lo que les costará la recarga doméstica si aprovechan bien las tarifas valle hasta ahí nada que oponer nosotros siempre que hemos probado este tipo de coches hemos dicho que son una excelente mezcla entre un coche de gasolina y un modelo eléctrico y que combinan las ventajas de ambos es decir pueden circular en modo eléctrico en ciudad sin contaminar y cuando se agota la batería se convierten en híbridos para hacer largas distancias y con la ventaja añadida de disponer de la etiqueta de cero emisiones de la dgt que les permite aprovechar todas las ventajas de los eléctricos puros lo malo de estos coches es que sus consumos homologados pueden llevarnos a engaño si no se explican bien estos consumos entre 1 y 3 litros son consumos homologados por la unión europea pero no son reales el protocolo wl tp actual claramente mejor que el anterior ciclo en dc tiene en el caso de los híbridos enchufables su principal punto débil el wl tp es un protocolo de medición de consumos y emisiones consensuado a nivel internacional y aplicado en europa por las autoridades comunitarias que todos los coches nuevos deben superar obligatoriamente para obtener su homologación para la venta las pruebas de consumo se llevan a cabo en un banco de rodillos en el que durante 30 minutos el coche acelera frena y mantiene unas determinadas velocidades durante unos tiempos establecidos que pretenden reproducir las condiciones normales de circulación el protocolo establece las condiciones concretas de la prueba y la temperatura a la que se realiza y ha mejorado mucho respecto al anterior ciclo net ya que es más largo 30 minutos en lugar de 20 se ha reducido el tiempo de parada al ralentí del 25 al 13 por ciento la distancia que se cubre ahora es más del doble 23 kilómetros en lugar de 11 se han establecido cuatro fases para determinar cuatro tipos de carreteras velocidad baja media alta y muy alta en lugar de los famosos urbano y extra urbano anteriores se han incrementado las velocidades medias y las velocidades máximas 74 contra 34 kilómetros por hora en el primer caso y 130 en lugar de 120 como tope y se realizan aceleraciones más enérgicas que antes además el nuevo protocolo obliga a las marcas a presentar modelos a tope de equipamiento y con las ruedas más anchas disponibles aunque ofrece la posibilidad eso sí de repetir las pruebas con otras unidades menos equipadas y comunicar los resultados con más de una cifra por ejemplo para un bmw 420 y de 184 caballos de gasolina la marca ha homologado un consumo entre 5,3 y 5,8 litros en función del equipamiento opcional el tamaño de rueda y el tipo de neumático también se exige ahora una homologación para cada tipo de carrocería de un mismo modelo es decir los tres y cinco puertas ya no gastan lo mismo en definitiva que el protocolo ha mejorado y aunque los consumos homologados no son reales están más cerca de la realidad que los del antiguo ciclo net ya que son de media un 20 por ciento más elevados en cualquier caso de lo que se trata es de establecer un protocolo que permita medir emisiones y consumos en un plano de igualdad de manera que si un coche homologa 5,4 litros y otros 6,4 el consumidor tenga claro que el segundo gasta más que el primero aunque luego en el uso convencional sea difícil conseguir ese consumo anunciado volvamos ahora a los fiu que es el tema que estábamos tratando el protocolo wltp establece los consumos en función de la cantidad de co2 que emiten los coches y en el caso de los híbridos enchufables el ciclo de homologación se repite varias veces el primer test se realiza con la batería llena y se va repitiendo hasta que la batería se vacía finalmente se realiza un nuevo ciclo con la batería a cero y el valor de co2 se calcula en la proporción de autonomía eléctrica registrada en la prueba sobre la autonomía final el protocolo registra además lo que se llama el factor de utilidad que es el producto de dividir la autonomía eléctrica por la distancia recorrida este factor se obtiene para ofrecer un dato preciso a los legisladores urbanos por ejemplo que quieran cerrar determinadas zonas al tráfico cuanto más alto sea este factor más posibilidades tiene un híbrido enchufable de circular en modo 100% eléctrico y puede por lo tanto beneficiarse de determinadas ventajas de acceso hasta aquí de nuevo todo correcto qué ocurre sin embargo con un coche fiu que tenga una autonomía de unos 50 kilómetros y realmente los cumpla en principio el coche realizará dos test completos de 23 kilómetros en modo 100% eléctrico en el tercero entrará en modo térmico y alternará ambos modos de propulsión antes de quedarse sin batería y el cuarto lo realizará en modo híbrido teniendo en cuenta que los dos primeros test habrá consumido cero en el tercero habrá tirado todavía de la energía de la batería de manera notable y en el cuarto funcionará en modo eléctrico en algunos momentos ya que las aceleraciones no son muy fuertes y durante el test puede recuperar un poco de energía el resultado es que de los casi 96 kilómetros del test habrá circulado en gasto cero de gasolina durante unos 60 o incluso más y el resto los habrá hecho en unas condiciones favorables al uso híbrido el resultado son esos consumos tan bajos consumo que la unión europea valida sin el menor rubor y que son claramente engañosos en primer lugar porque la extrapolación a 100 kilómetros es eso una extrapolación pero eso pasa con todos los coches y aquel protocolo es el mismo pero en el caso de los híbridos enchufables lo que nos da la cifra homologada es el resultado de consumo de los primeros 100 kilómetros que recorra ese coche todos los que vengan detrás y hasta la próxima recarga se realizará en modo híbrido o lo que es peor en el modo es safe de que disponen la mayoría de estos modelos y que permite que el motor térmico además de propulsar el coche recargue la batería al mismo tiempo para tener energía eléctrica disponible para usar más adelante por ejemplo al llegar a una ciudad cuando se implementó el wltp algunas marcas retiraron los fiu porque sus consumos homologados se disparaban pero pronto volvieron con baterías un poco más grandes y motores más potentes para alcanzar consumos de nuevo muy bajos al realizar la mayor parte del test en modo eléctrico por eso volvemos a homologar consumos que no llegan a los dos litros qué pasa en los siguientes 100 kilómetros con la batería agotada pues que estos coches funcionan como un híbrido convencional es decir recuperan energía en frenadas y desaceleraciones y el motor eléctrico aprovecha esa energía recuperada para complementar al motor térmico en determinadas circunstancias sobre todo en aceleración e incluso para sustituirle en condiciones muy buenas llaneando a punta de gas por ejemplo o en un atasco como cualquier híbrido en definitiva y en estas circunstancias cuánto gastan pues bastante la verdad y en cualquier caso nunca un litro y medio para tener una idea real del consumo de un fiu lo mejor es buscar una versión del mismo modelo no híbrido con su misma potencia que use el mismo combustible y tendremos más o menos el consumo real de los segundos los terceros y los cuartos 100 kilómetros que hagamos hasta que recarguemos de nuevo la batería si bien es cierto que al funcionar en modo híbrido estos coches gastan menos que uno idéntico sin hibridar también lo es que esa pequeña ventaja la pierden ya que pesan unos 300 kilos más que un modelo equivalente convencional volviendo a los ejemplos del principio el hyundai ioni que tiene un consumo homologado de 1,1 litros gasta unos 5 en uso normal un ds7 crossback e-tens que hace sus primeros 100 kilómetros con 1,3 litros gasta unos 7 el mercedes e300d al ser diésel estará en torno a los 5 y medio el mitsubishi oblander se irá a los 9 litros en un uso normal y el range rover fiu hará 3,3 litros los primeros 100 kilómetros y recorrer a los siguientes 100 quemando unos 12 litros de gasolina nos engañan las marcas entonces no en absoluto las marcas homologan sus coches según un protocolo establecido por la unión europea y comunican los datos de homologación obtenidos sin más quién falla entonces pues claramente la unión europea al definir el protocolo wltp que debería hacer una prueba diferente a estos coches más realista y debería comunicar la autonomía en modo 100% eléctrico obtenida en la prueba como ya hace y una cifra de consumo obtenido realizando la prueba con la batería sin carga para poder homologar un consumo razonable en modo híbrido que es el modo en que funciona el coche cuando se acaba la batería sería más fácil y más razonable decir que el hyundai ionic fiu gasta 0 durante 52 kilómetros y 5 litros en modo híbrido que comunicar un consumo de 1,1 litros que no tiene ningún sentido y que induce error a los consumidores dicho todo esto nuestra opinión es que los híbridos enchufables son coches muy interesantes porque se pueden usar en ciudad en modo eléctrico sin contaminar en ningún momento lo que les hace justos merecedores de la etiqueta cero emisiones porque es precisamente en las ciudades donde existen zonas de cero emisiones en las que estos coches respetan la normativa eso siempre y cuando sus propietarios sean lo bastante responsables como para cargarlos y usarlos en modo eléctrico y luego en carretera no tienen la angustia de la autonomía de un eléctrico puro y gastan lo mismo que un equivalente de gasolina por lo tanto bienvenido sean pero si os compráis uno no os fiéis de los datos de homologación oficiales porque ahí el legislador europeo ha marcado un golazo en propia puerta ah ah Gracias por ver el video.